Hoy Noticias Denuncia Hoy Noticias Denuncia Pues mire, hace más de un mes que se conoció que el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado se encontraba sin agua en los baños, en los baños para los funcionarios y en los baños para el público que llega hasta este Centro de Servicios Se conoció hace un mes, David hágame un favor, respóndame esta llamada y díganle que estamos al aire, que se nos puede salir al aire, aquí por favor Se conoció pues que el Centro de Servicios Palo Quemado estaba sin agua y las condiciones para atender al público en esa edificación de la Fiscalía General de la Nación no eran las mejores En febrero de este año los funcionarios de Palo Quemado pidieron atención de las autoridades sanitarias del Distrito de Bogotá denunciando que en el edificio no había y ni en Palo Quemado en todos los pisos no había la prestación adecuada del servicio de agua desde el mes de enero lo que afectaba la higiene de los trabajadores y los usuarios que asisten a las instalaciones ¿Usted se imagina, Jotica, un edificio tan grande como ese y sin agua y la gente con ganas de entrar al baño? Claro, es un buque ¿Usted se imagina? No, claro, los malos olores, claro, sí Los malos olores, en fin Un mes y medio, luego de esa denuncia la fiscal Angélica Monsalve a través de su cuenta de Twitter señaló que en los baños de Palo Quemado pese a un contrato de más de 8 mil millones de pesos en los baños del Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado no hay desde hace mucho tiempo esto, papel higiénico en Palo Quemado la gente llega y le toca ir a los funcionarios con su propio papel higiénico y si usted es usuario, de malas así de sencillo de malas porque no hay papel higiénico no entra al baño porque si encuentra agua no encuentra papel higiénico y en el peor de los casos no hay ni lo uno ni lo otro vean ¿Este no sería el único? ¿No contesta? Ah, bueno, listo estábamos llamando a una de las personas que está haciendo la denuncia pero de pronto por algún inconveniente no nos pudo bueno aquí vamos a insistirle si nos llaman le contestamos desde allí este no, tranquilo que es allí si contesta pues me lo pasa ese no sería el único problema menor que hoy está presente en la Fiscalía General del Francisco Barbosa de acuerdo con fuentes que consultó hoy noticias la Unión Temporal Cleaner Acertar integrada por la empresa caleña Cleaner S.A. y la Bogotana Acertar Servicios Generales lleva dos meses sin pagar los salarios del personal de aseo que labora en palo quemado y hay que tener en cuenta la empresa caleña que conforma esa unión temporal tuvo serios problemas aquí en Cali porque también es la que le presta los servicios de aseo a las instituciones educativas algunas instituciones educativas de la alcaldía y resulta yo no sé si usted se acuerda Jotica en diciembre que hubo varias instituciones que hicieron la denuncia profesores y rectores diciendo miren cómo están los baños no podemos dar clases los baños sucios ¿por qué? porque la empresa las trabajadoras de servicios generales no iban a trabajar por una sencilla razón no les pagaban y pese a ese escándalo tan macho que hubo la fiscalía dio el contrato a esa unión temporal con esa empresa ya vamos a hablar con José Freddy Restrepo que es representante de los sindicatos judiciales David Ágame Fardíale que estamos en directo que si nos puede salir en directo sobre la denuncia que le envié llama la atención que no existan en los baños lo más básico como lo es esto el papel higiénico pues ese contrato por ocho mil escuchen esta cifra botica ocho mil trescientos diez millones de pesos ocho mil trescientos diez millones de pesos y que se firmó en noviembre de veinte veintidós con un plazo de quince meses de ejecución es decir vence a el veinticuatro de febrero del próximo año ese contrato tiene como objeto precisamente contratar el servicio integral de servicio de aseo cafetería y mantenimiento básico incluidos todos los insumos y elementos necesarios para la atención de las sedes de la fiscalía general de la red de la nación en las regionales amazonas bogotá boyacá y cundinamarca la fuente que hoy noticias contactó y que por seguridad y temor a que se le cancele su contrato de trabajo nos pidió que no diéramos su nombre nos señaló lo siguiente esto es literal lo que nos dijo nuestra fuente que la consultamos y que hablamos con ella llevamos dos meses sin salario y ahora que se ha destapado esto nos dijeron que esta semana nos pagan pero la verdad no sabemos si sea cierto nos da temor denunciar porque nos pueden quitar el contrato y dejarnos sin trabajo a otras compañeras les ha tocado renunciar porque los funcionarios creen que somos nosotras las que no queremos poner o no o nos llevamos las toallitas del baño o el papel se refieren al papel higiénico porque resulta que a ellas les están dando la empresa la unión temporal les está entregando cantidades mínimas de papel les da café de mala calidad toallitas de baño y ellas tienen que como dice uno michicatearlo hasta más podría hacerlo rendir y entonces los funcionarios creen que es que ellas no les quieren dar los cuatro cuadritos de papel higiénico y no que les dan dos y dicen con esos dos nosotros no hacemos nada ustedes ya saben a qué me refiero hasta el momento la fiscalía abrió un incidente de incumplimiento a la empresa unión temporal quien era aceptar mientras a los funcionarios al mejor estilo de comoda y de los reyes y al mejor estilo de beti la fea les toca llevar el papel higiénico el café y ayudar a limpiarle la imagen a su jefe pareciera que los que si tienen segura su dignidad en la fiscalía son las mascotas del fiscal Barbosa quienes gozan de servicio de escolta para pasear y ustedes ya saben cagar en las calles de Bogotá a esta hora tenemos en comunicación a se nos fue aquí en comunicación a José Freddy Restrepo él es el representante de los sindicatos judiciales quien precisamente ha venido haciendo estas denuncias se nos colgó las llamadas a ver si las sacamos quien precisamente ha estado haciendo estas denuncias al respecto mientras él nos contesta Jotica y David ¿qué piensan ustedes? uy David bájate un poquito esa persona porque nos está pegando mucho el son Jotica ¿cómo ve usted esta denuncia? ni siquiera papel higiénico hay cuando hay un contrato por ocho ahí por ocho mil por más de ocho mil millones de pesos no Pilar es tenaz esa noticia esa denuncia parece delicadísimo porque es que siempre uno donde uno trabaja en su lugar de trabajo donde esté uno una de las cosas más importantes es esta vaina obviamente para por todo por salubridad y por todo porque es que sin esto uno no podría uno estar o que empiecen a fraccionar esta vaina también pues es difícil así trabajar es muy difícil Mario Pilar uno a veces sale de su casa haciendo sus necesidades y trata de no entrar en los baños pues o lo mínimo lo mínimo pues para utilizar un papel higiénico cuando uno trabajaba pero es esto definitivamente esa denuncia me parece que está muy es contundente me parece bien imagínese y sin agua sin agua peor ¿te imagina un baño sin agua? como decía usted primero que se vaya la energía pero no el agua es que definitivamente el agua es vital para todo ser humano y justo ahora cuando nos dicen David que con pospandemia hay que estarse lavando las manos porque y no hay agua con que se la van a lavar ni agua ni agua para las manos ni papel para cuatro letras David ¿cómo ve usted esta denuncia? pues aparte de no sé chistosa o se podría decir ¿cómo es que es la palabra? ¿focosa? ¿pronto? sí ¿focosa? sí pero pues suena como algo focoso suena como algo focoso pero la verdad las denuncias la denuncia es muy seria porque precisamente como decía Jota precisamente en este tiempo que también todavía estamos en pospandemia y que no haya agua y en una de las y en una de estas instituciones pues debería darles vergüenza pues eso es bueno ya nos dice José Jairo José Freddy Restrepo que está en carretera que se le cae la señal pero nos acaba de enviar otro otro contacto para que podamos hablar con ellos sobre esta denuncia lo vamos a contactar bueno ahí están esa es la denuncia ocho mil trescientos diez millones de pesos y no hay plata para pagarle ni a las aseadoras ni hay plata para comprar café ni hay plata para papel higiénico ah pero que no se nos olvide que Francisco Barbosa se llevó a dos de estas trabajadoras a que le limpiaran la casa a trabajar en la casa a que estuvieran hasta altas horas de la noche en la casita de él que no es la fiscalía claro que él trata la fiscalía como si fuera su casa la estuvo allí trabajando bueno vamos a ver en qué termina todo esto y les cuento la Fiscalía General de la Nación pues abrió el abrió un incidente una investigación pero pues ahí ahí esto es lo que está pasando hoy noticias denuncia hoy noticias denuncia la Fiscalía General de la Nación la Fiscalía General de la Nación Gracias.